Último momento. Último momento. Bueno, gracias a la gente de Yocón en el departamento de Olancho, pero seguimos con más noticias. Mucha atención a este informe de último momento atropellado. Ha fallecido una persona, esto en el kilómetro 43, que va hacia Sabana Grande. Donde Carlos Raudales Maradiaga, quien comanda la móvil de emergencia, nos da más detalles, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches, Mariel Arteaga, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente a la altura del kilómetro 43 por la carretera al sur del país, justamente en el caserío El Marañón número 1. En este lugar, Mariel, se ha dado un hecho accidental, lamentablemente. Tenemos que reportar la muerte de un ciudadano aquí en este sector, luego que ha sido impactado por el ocupante de una motocicleta. El ahora fallecido ya de manera preliminar ha sido identificado como Daniel Rodas. Daniel Rodas, de unos 51 años aproximadamente, según datos que se nos han dado a conocer aquí en este lugar. Mientras que el ocupante de la motocicleta, pues ha sido movilizado a un centro asistencial en la capital de la República. Y como vamos a prestar en las imágenes, el cadáver de el compatriota Daniel Rodas ha quedado pues en la paila de un vehículo cuando se intentaba movilizarlo a la emergencia de un centro asistencial, pero lamentablemente ya estaba muerto. Una situación muy difícil la que ha ocurrido aquí. Así es, son situaciones, me entiende, que uno pues tiene que vivirlas, me entiende, a diario, tal vez por el exceso, la imprudencia de los motociclistas o de vehículos que circulan aquí por la carretera. Sí, él, Daniel Rodas, ¿es el nombre de él? Correcto, ese es el verdadero nombre de él, Daniel Rodas. Me decían que una persona muy tranquila, lamentablemente la muerte lo sorprendió de esta manera. Correcto, así es, una persona muy trabajadora, una persona, me entiende, que en el lugar acá pues jamás nadie tenía problemas con él, una persona muy pasiva. ¿El conductor de la motocicleta fue movilizado al hospital escuela? Sí, correcto, él fue movilizado hacia el hospital escuela en una patrulla, lo cual pues iban a hacer el transbordo en una ambulancia después. Sí, bueno, muchas gracias. Aquí hay parientes lamentando esta situación. ¿Usted qué es del fallecido? La hija. ¿Usted es la hija? ¿En qué momento que se percató, se da cuenta que su papá está lamentablemente muerto? No sé, yo no me acuerdo. ¿Le llamaron o vive por acá? No, aquí vivo cerca. ¿Y usted, señora, es familia? Sí, somos primos. ¿Son primos con él? Una situación muy difícil, entendemos esta situación. Es difícil de creerlo porque él era una persona que él no se metía con nadie, pero lastimosamente perdió la vida en ese accidente. ¿Intentó él cruzar por la carretera? ¿No se percató que el motociclista, o qué le dijeron? ¿El motociclista venía de exceso de velocidad, una carretera abierta? No, no sé nada. Yo solo sé que él venía por la orilla de la calle y tuvo el accidente. No sé si era que quiso cruzar la calle. ¿Cuántos años él? 53, dice ella, que iba a cumplir. Iba a cumplir 53 años. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo aquí, Mariel, a la altura del kilómetro 43, carretera al sur, donde se reporta la muerte accidental del compatriota que ya nosotros hemos dado a conocer el nombre, Daniel Rodas, de 53 años de edad. Se nos ha dicho por parte de los parientes aquí en este sector. Mientras que los miembros de la Policía Nacional ya se encuentran en este lugar resguardando el área y de igual forma tienen ya en la paila de la patrulla la motocicleta que lamentablemente participó en este percance automovilístico. Con nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH a esta hora, 11 de la noche, 16 minutos. Regreso con usted hasta el estudio principal.